Como parte de lo planificado dentro de los proyectos sociales que el GAT Municipal de Balsas lleva a cargo, está el agasajo a las madres de este cantón por su día. El mismo se desarrollará en el Coliseo Deportivo de esta localidad, con el fin de llevar un momento de sonrisa y alegría a todas las madres presentes en el acto, donde habrán muchas sorpresas. Como se ha venido realizando año tras año, convirtiéndose en una tradición, pues la presente Administración Municipal, precedida por el tecnólogo Manuel Andrés Pinto, en homenaje al Día Internacional de la Madre, ha previsto realizar un evento homenajeando a todas las madrecitas del cantón, pues por motivo de cambio de mando, este evento se lo realizará el día 5 de mayo en el Coliseo Municipal del Cantón a partir de las 13 horas. Para esta programación están invitadas varias autoridades locales e invitados especiales, quienes serán parte de los presentes, en merecido homenaje a las reinas del hogar. Entre grupos de baile, artistas invitados y demás, se hará esta velada que ha sido preparada con mucho esmero para el deleite de quienes han dado su esfuerzo dentro de sus hogares. El GAT Municipal del Cantón envió invitaciones a los presidentes de las ciudadelas y de los sitios del cantón, con el objetivo de propagar este evento y también de que estas personas se reúnan con su comunidad para que delegan a una madrecita que los represente, ya que el día del evento se realizará mediante sorteo la elección de la Madre Símbolo. Dicho evento será realizado de manera gratuita, por lo que quienes se encargan de su organización realizan una invitación para que se den cita el domingo 5 de mayo a las instalaciones del Coliseo Deportivo de Balsas y sean parte de todo lo preparado por el Día de las Madres. Además, se hará la entrega de obsequios a todas las asistentes al evento. Como todos los años, el evento es totalmente gratuito, pues se tiene previsto empezar el programa a partir de las 13 horas. Así que les realizo la más cordial invitación a toda la comunidad y sobre todo a las madrecitas para que sean partícipes de este evento y que traten de llegar pronto para que puedan ubicarse en lugares estratégicos para que puedan apreciar de todo el evento que les hemos preparado. Gracias. 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 Gracias.